Deciros para todos los vecinos que dirán dónde pueden hacerse con el programa de fiestas que a partir de hoy se van a repartir los 7.500 ejemplares de este libro de fiestas que es totalmente gratuito para todos los vecinos y vecinas de la villa y que se van a poder recoger en los lugares habituales que sobre todo son aquellos en los que están los edificios municipales. Aquí el que quiera disponer de un libro de fiesta lo va a poder recoger bien en el Centro Cultural Santa Clara, en la Biblioteca Municipal, en el Ayuntamiento propio de Portugalete, en la Oficina de Turismo, en la Oficina de Atención Ciudadana que está en la Plaza de San Roque, en el Polideportivo Pando Aisía, en las piscinas del Muelle de Churruca, en cualquiera de los centros sociales que hay en todos los barrios de Portugalete para que la gente no tenga que desplazarse a otros lugares o bien también en el Aula Joven para aquellas personas más jóvenes que quieran disponer del programa de fiestas y que cuiden a este recurso donde se hacen actividades juveniles. También deciros que, como es tradicional, unos días antes de las fiestas patronales de San Roque, repartimos un tríptico desplegable donde viene la programación de todos los días de las fiestas de San Roque con todas las actividades y horarios. Son 30.000 ejemplares que también repartimos gratuitamente en los lugares tradicionales de la villa para que cualquiera pueda llevar en vez del libro de fiestas ese tríptico en el que se mete en el bolsillo y tienes todas las actividades, todos los horarios, para que puedas también programar o participar y de alguna forma no perderse en algunas actividades importantes que a los vecinos y vecinas les interesa. Decir que, como siempre, nuestras fiestas patronales empezarán con el tradicional chupinazo que será a las 8 y cuarto desde la balconada del Ayuntamiento de Portugalete el 14 de agosto y que a partir del chupinazo vamos a poder participar en más de 100 actividades en estos cuatro días de fiestas intensas de San Roque del 14 al 17 de agosto con más de 30 actuaciones musicales. Por tanto, como siempre, hacemos una gran oferta cultural muy variada para todos los públicos para que todo el mundo pueda encontrar aquellas cosas que para sus gustos musicales o sus gustos teatrales o culturales, pues de alguna forma pueda en Portugalete disfrutar de las mismas. Y después del chupinazo, pues tendremos los actos un poco más tradicionales y que son un poco la columna vertebral de las fiestas de San Roque, que es la tradicional tamborrada, al día siguiente la diana portugaluja y la posterior sopadeja que se da en el Centro Cultura Santa Clara, en el anfiteatro, la bajada popular que tendremos el día 16 y la bajada infantil que será el día 17 por la mañana y entre tanto tendremos también la procesión del santo que será en homenaje a San Roque el sábado 16, la bucaña o la quema de la jarrilla para terminar nuestras fiestas y, como no, pues entre medias ese mercado medieval que hacemos siempre en el casco histórico de Portugalete que lo que nos va a permitir de alguna forma es también involucrarnos en la historia de nuestra villa e intentar que de alguna forma sepamos que somos una villa medieval con una gran historia, con más de esos 700 años ya de historia y que, por tanto, también hace las delicias y es del agrado de todos los vecinos y de las vecinas. Tendremos, como no, pues el concurso de bacalao, la degustación de productos típicos con la sidra, el chorizo, la morcilla, etcétera, etcétera, y también por la exhibición de deporte rural vasco que también es una de las actividades que más se ha enraizado en las fiestas de San Roque que acude mucha gente a verlas y, por tanto, bueno, pues la animaremos con nuestras tradicionales también calejiras, con fanfarias, triquitisas y, como no, con chistularis. Pues, como ha dicho el alcalde, van a ser 30 actuaciones musicales entre fiestas y prefiestas las que vamos a poder disfrutar con diversos diferentes estilos musicales, además de las tradicionales fanfarias y calejiras que tenemos durante los días de fiestas por las calles de la villa. Como sabéis, tenemos tres espacios musicales, que son la Plaza de San Roque, el Kiosco de la Música y la Esplena de Rialia. En la Plaza de San Roque empezaremos el 14 de agosto con el Grupo Navarro Rumbo Tijuana, que es un grupo musical de siete artistas, con experiencia en la música mexicana, lo que hacen es versionar canciones del pop de los 80 y los 90 y algunas otras canciones a los corridos mexicanos. El 15 de agosto tendremos por la tarde la quinta edición del concierto de Chistularis, de Portugal, que empezamos hace cinco años a realizar y que tiene muy buena acogida, y por la noche va a ser el momento del humor con el show de Asier Bilbao. El 16 de agosto vamos a tener una banda catalana, que es un tributo a la música de los 80, se llaman Los 80 Principales, y van a repasar algunas de las mejores canciones de esa década, tanto a nivel nacional como internacional. Y el 17 de agosto en San Roque, bueno, en San Roque, no en Lojillo, tendremos Los Bailables con la banda municipal de música. En el espacio de Rialia, en la Esplena de Rialia, empezamos el 14 de agosto, tenemos dos actuaciones, a las nueve y media tendremos a Carlos Jean, el famoso DJ, que va a presentar un show con éxitos en un estilo innovador, y seguido vamos a tener el grupo valenciano Bombay, que es sonidos de pop rock con un toque de rigue, es un grupo fresco y divertido, que yo creo que a la gente joven le va a gustar, porque anima mucho a bailar. El 15 de agosto le toca el turno a Bulego, al grupo de Ascoitia, es la nueva propuesta musical de pop Esqualdún, y se han hecho crecer mucho con el debut en el 2021 de su primer disco. El 16 de agosto tenemos al grupo madrileño Los Secretos, bueno, pues no creo que tengan presentación, es una auténtica leyenda en la música española, en el pop español, y bueno, muchos de nosotros, los que tenemos alguna cierta edad, ya hemos cantado y disfrutado de todas sus canciones en estos 40 años que tiene de vida la banda. Y el 17 de agosto tendremos a Enrique Villarreal, el Drogas, que con su concierto para conmemorar el 40 aniversario del grupo Barricada, el concierto Barricada a 40 grados, y que yo creo que también va a traer a muchos seguidores de esta legendaria banda de rock. Y luego, bueno, pues en el kiosco, como siempre, tenemos bailables con la banda municipal, chicharrillo, boleros, y también vamos a tener una banda de pop rock que va a versionar también música de los 80 en horario de tarde. La programación sigue, bueno, los niños, como siempre, tienen su espacio, tienen que tener su espacio en las fiestas, y bueno, pues la programación infantil tendremos otra vez un año más el Parque Infantil en Carlos VII, que empezará el 14 por la tarde. Vamos a tener teatro de calle en San Roque, con la verbena y la chocolatada, gigantes y cabezudos. En esta ocasión, además, los gigantes y los cabezudos van a ser bailados por la comparsa portugaluja, que ha nacido recientemente, su vida, que ya la hemos podido ver en algunas actuaciones, y también van a estar acompañados con los gigantes de Ondalán. Los toros de fuego, que no pueden faltar, que van a ser los que todos los días cierren el día de fiesta en la Plaza del Solar, y tenemos una novedad, que va a haber una tamborrada chiqui, el 17 de agosto, en la Plaza de San Roque, tendremos dentro de este programa a los niños y las niñas que van a hacer una tamborrada en estático, van a interpretar dos piezas, y esa es una iniciativa que ha surgido de la mano de la reciente creada Asociación Portugua Ético de Amborrada Cultura El Carteá, y bueno, pues el día 17 se van a estrenar allí en la Plaza de San Roque, después de la verbena y la chocolatada. Este año también hemos incorporado una programación específica para la gente más joven, dirigida al público juvenil, en el que el deporte va a estar muy presente, así como las actividades de ocio, acuáticas, al aire libre, y también un nuevo espacio con actividades para ellos, que va a ser el Anfiteatro Santa Clara. Así la gente, los más jóvenes, van a poder disfrutar de actividades acuáticas como vixac y piraguas en la ría, paintball en la esplanada de Rialia, y luego en el Centro Cultural de Santa Clara van a tener los días 15, 16 y 17 de agosto, tres actividades. El primer día vamos a contar con una batalla de gallos, con los jarrelleros, lo están haciendo unos chavales de Portugalete, que se llaman Punta Norte. El 16 de agosto vamos a tener un taller de TikTok y exhibición de danza urbana a cargo del grupo Dena de Bilbao. Y el 17 de agosto van a tener también un taller de Caporeira, con la Asociación Portugaluja, Atabaque. Además, el deporte y los torneos juveniles van cogiendo fuerza en las fiestas patronales. Un año más retomamos el torneo de fútbol sala, que empezamos hace tres años y que tiene muy buena acogida, ya que tuvimos que ampliar las inscripciones para menores de 15 años, porque se llenaron todas las categorías. Pero, además, este año también, en colaboración con las entidades deportivas del municipio, como Jarrilleros, Fútbol Sala, Club Guretal de Maite Nesa y los clubs Oribelche-Jarrilleros, va a haber torneo de pádel, torneo de tenis mesa y torneo de básquet. Todos ellos torneos populares, que se van a celebrar en el Polideportivo Zubialde, entre los días del 7 al 12 de agosto, unos y otros del 11 al 14 de agosto. Consolidamos actividades que incorporamos hace unos años, por la buena aceptación que tienen, como la Ouskal Jaya, que será el 15 de agosto, con exhibición de deporte rural, degustaciones de chisto, reichacolí y con una romería a cargo del Grupo Portugalujo y Cusgar y Dancha Taldía. Y luego, bueno, pues tenemos los fuegos artificiales que no pueden faltar, que son el 15 y el 16 de agosto, que este año también presentan una novedad. Vamos a innovar con una nueva apuesta, a ver qué tal funciona y a ver si gusta. Concretamente, el día 16 de agosto vamos a ofrecer un espectáculo diferente, es un espectáculo biro-musical, donde se ejecutan piezas musicales sincronizadas al ritmo de la tirada de los fuegos artificiales. Y el día 15 de agosto ya tendremos una tirada tradicional de fuegos con una pirotecnia valenciana. Y bueno, pues a grandes rasgos, como ha dicho el alcalde, este es el programa. Luego tenemos las actividades de prefiestas y de fiestas que también organizan Portugaleteco, Cuadrillas y Chosnava, Chordea. Desde Portugaleteco, Chosnava, Chordea, pues un poco añadir a lo que ya se ha dicho, que las chosnas de Portugalete abriremos con las prefiestas el día jueves 10 de agosto. Lo abriremos ya, igual que el año pasado, con una actividad, con la Pincho Vira, que bueno, que se trata un poco de que cada chosna prepare un pincho diferente, que anime a la gente a bajar, a participar y a elegir cuál es el mejor pincho. Y bueno, abriremos con eso, pero bueno, tendremos muchas actividades culturales para los niños, para los más mayores, bueno, para todo el mundo en general, música, hinchables, actividades organizadas por las propias chosnas y poco más que añadir. Eso, que abriremos el día 10, estaremos en todas las fiestas con el horario habitual y eso, pues bueno, poco más. Luego ya contaréis la programación. Sí, bueno, la programación iremos desgranándola. Parte de la programación ya aparece en este libreto, pero iremos desgranando un poco más los horarios y más actividades que se vayan desarrollando tanto en la zona de chosnas como en los alrededores. ¿Alguna así, algo, algún concierto, alguna cosa así? No, el día 11, que es el segundo día, es el viernes, tendremos, bueno, unos grupos de Portugalete, que son Cosca, Chulería Joder y R Norte Positivo y luego tendremos dos tributos, a Extremo Duro y a Platero Itú. Y luego, pues bueno, el día 13 tendremos también, pues una romería, Sir Quíñiques, que, bueno, organizaremos en el escenario de las chosnas, de cuadrillas.